XEBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es telereportaje edición veintitrés mil setecientos sesenta y uno. Define Morena lista de cinco finalistas a la gubernatura de Tabasco, Cantón también irá a la encuesta definitiva. Asegura López Obrador que no fue consultado por Morena para definir a finalistas de encuestas. Detallan agenda de Sheinbaum en Tabasco, está contemplada reunión privada con el gobernador. Delgado, Velasco, y Noroña estarán en evento de Sheinbaum en Tabasco, esperan a Cuda, Dan Augusto. Dependerá de él si se suma a Sheinbaum, dice Pepín López Obrador, tras reaparición de Adán. Además, Sheinbaum no ha designado coordinadores de campaña, aclara a Ovidio Peralta. Evaristo Hernández no habría continuado en el proceso interno de Morena por la sanción de violencia en su contra. Espaldan exgobernadores del PAN a Xochitl Galvez. Samuel García se va de gira por Asia y no entrega su informe de gobierno. Presenta Rocío Nález renuncia a López Obrador, él le desea suerte en su aspiración por Veracruz. La próxima semana iniciará Javier May sus cierres de recorridos por municipios. Senador de Morena se niega a pagar entrada a Montealbán porque lo construyeron sus ancestros. Cinco muertos y veintiocho internos asegurados el saldo del motín en penal de Cárdenas. Linchan a presunto ladrón de tienda en Villa Huactemoxentla. Ataque armado en hospital de Tapachula, Chiapas, deja un muerto y un herido. Además, dejan dos cabezas humanas junto al ayuntamiento de Reforma, Chiapas. La Fiscalía de la República busca tumbar el amparo que dejaría en libertad a Mario Burto. Mujer finge embarazo y desaparición para escapar de su pareja en Puebla. Confirman muerte de tres elementos de la Sedena tras desbroma de helicóptero en Durango. Se descarrila en San Luis Potosí tren con químicos tóxicos. Coalición por Tabasco pide voluntad política al gobierno tras nuevo bloqueo en Villahermosa. La extinción de fideicomisos sí afecta a trabajadores responde el sindicato del Poder Judicial a López Obrador. Campesina Raramuri asegura que Sembrando Vida se ha convertido en Sembrando Caguamas. Expropian más terrenos en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo para el Tren Maya. Se quedan sin clases, anuncian paro en escuelas de Chihuahua por suspensión en entrega de libros. Recibe Cofepris cuatro solicitudes para registro sanitario de vacunas contra el COVID diecinueve. Reporta salud al menos setenta casos de influenza en Tabasco. Advierten por daño irreversible en ojos si no se usan lentes adecuados para ver eclipse anular. Alertan por fake news relacionadas con tormenta Carl que afectó a Tabasco en el dos mil veintidós. Alumnos de la UTAB ponen en alto riquezas de Tabasco desde la Euro Chocolate en Italia. Orgullosamente tabasqueña reúne a más de un millar de asistentes a evento con causa a favor de personas con VIH. Celebran día del adulto mayor con elección de la flor del framboyán. Muere la poeta Luis Glock, ganadora del Nobel de Literatura en dos mil veinte. Protestan por ataques a Palestina en embajada de Israel en México. Inicia segunda misión para sacar mexicanos de Israel. Mientras tanto, el ejército israelí realiza incursiones focalizadas en Gaza en busca de rehenes. Jamás los acusa de atacar y matar setenta civiles que buscaban escapar. La ONU urge a Israel evitar una catástrofe humanitaria en Gaza. Rusia pide en la ONU alto al fuego en la franja de Gaza. Biden habla por videollamada con familiares estadounidenses retenidos por Hamas. Mientras que Catar amenaza con cotar suministro de gas al mundo si no cesan bombardeos en Gaza. Francia eleva a nivel máximo la alerta terrorista tras ataque con arma blanca. Y evacúan el Museo de Louvre por temor a un atentado. Estados Unidos advierte que Azerbaiyán podría invadir Armenia en las próximas semanas. Vamos a los deportes. México enfrenta hoy a Gana en partido amistoso de fecha FIFA. Santi Jiménez entra en el top diez de mejores jugadores del mundo por encima de CR7 y Messi. CR7, Messi y Neymar son los futbolistas mejor pagados del mundo según la revista Force. Por cierto, embajada de Irán en España desviente la condena contra Cristiano Ronaldo, Bélgica, Francia y Portugal consiguen victoria en eliminatorias de la Eurocopa. Multa económica y suspensión de un mes es lo que recibe directivo de Querétaro que encaró a portero de Toluca. Jugadores italianos confiesan haber apostado, pero no. En partidos de fútbol entregan estímulos a tabasqueños medallistas en los nacionales con ADE Alberto Alburquerque es el primer refuerzo de los Olmecas para la temporada dos mil veinticuatro. Por cierto, se sumó Olmecas a tren de portadas de Disney en inteligencia artificial. El Comité Olímpico Internacional analiza regresar cinco disciplinas a juegos olímpicos a partir de dos mil veintiocho. Béisbol sería uno de ellos y México gana presea de plata en la Copa del Mundo de triatlón. Telereportaje, el periódico del aire, el primero con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México.